señores estudiantes bienvenidos a una nueva tutoría en la materia de relaciones internacionales y globalización les saluda su profesora Loreto Saez Peso en esta ocasión el tema que vamos a tratar es el control de la violencia o el uso de la fuerza este tema se desmembra de capítulos anteriores principalmente relacionados con el derecho internacional y por supuesto con las organizaciones intergubernamentales que rigen este derecho internacional hablamos en capítulos anteriores de lo que es la carta de las naciones unidas y uno de los principios de esta carta es la prohibición general del uso de la fuerza o en este caso la obligación para que los estados o las naciones de estado arreglen sus controversias de manera pacífica en este tema hay un origen y una evolución de este segmento del uso de la fuerza en conferencias de paz de la halla en 1899 y 1907 se da prioridad a los medios pacíficos en tanto las circunstancias lo permitan pacto de la sociedad de naciones que existe moratorias guerras legales e ilegales en la tónica de esa época luego del pacto de brillan que los el 27 de agosto de 1928 se nota la ausencia de sanciones ante el uso de la fuerza y en 1945 se firma concretamente la carta de naciones unidas donde existe la norma 2.3 que es una norma imperativa la prohibición del uso de la fuerza es un principio fundamental además de emblemático dentro del derecho internacional contemporáneo la prohibición de este uso se refiere también al artículo 2.3 de la carta de naciones unidas que dice los miembros de la organización arreglarán sus controversias internacionales por medios pacíficos de tal manera que no se ponga en peligro ni la paz ni la seguridad internacionales ni la justicia hay una obligación de comportamiento para las naciones de estado que se refiere a actuar de buena fe y además con un espíritu de cooperación muchos muchos artículos de la carta de naciones estados se refieren a este a esta forma de arreglo y no acudir al uso de la fuerza por ejemplo el artículo 33 de la carta que nos habla de la autosolución donde el arreglo se confía en ambas partes es un medio no jurisdiccional y la solución queda plasmada en un acuerdo entre ambos estados que tiene carácter obligatorio se puede dar también la heterosolución que es una solución que se confía a un tercero imparcial esto quiere decir que se acude a la mediación son uno o varios estados un particular o un órgano un órgano de organismo intergubernamental que participa es un medio no jurisdiccional y la solución que aporta el tercero viene a ser una recomendación para ambos estados existe también otra forma de acudir o de no acudir al uso de la fuerza es la negociación diplomática esto implica buenos oficios conciliación investigación también es un medio no jurisdiccional de autosolución en el que el arreglo se confía exclusivamente a los estados partes sin intervención de terceros esos son los que da el artículo 33 de la carta de naciones de naciones unidas también hay un tema de conciliación internacional este recurso suele estar previsto convencionalmente con carácter previo al surgimiento de la disputa la intervención esa petición expresa de las dos partes ambos estados que están en conflicto solicitan una conciliación internacional se utilizan en esta fundamentos jurídicos principalmente y se someten a las reglas de procedimiento de carácter litigioso procedimiento oral escrito contradictorio o con órganos colegiados también puede darse a través de un arbitraje puede haber un convenio de arbitraje un órgano arbitral donde las partes deciden el número y composición el arbitraje es un derecho aplicable las partes deciden que norma les obligan y están obligados además a utilizar el derecho internacional salvo que las partes decidan otra cosa en el procedimiento lo deciden las partes ambas partes la sentencia de ser motivada es obligada y definitiva no hay apelación y si puede ser objeto de interpretación y revisión existe para esto además la corte internacional de justicia de la cual ya hemos hablado que es un grupo de magistrados independientes que son 15 jueces que no pueden haber dos de la misma nacionalidad que tienen además un mandato de nueve años y pueden ser reelegidos el procedimiento de la elección de estos jueces se elabora una lista de candidatos cada gobierno elige cuatro y el general el secretario general de naciones unidas los ordena por orden alfabético y envía esa lista a la asamblea general y el consejo de seguridad los problemas de interpretación del precepto cuando se redactó el precepto del no uso de la fuerza del arreglo pacífico de controversias era específicamente para conflictos armados entre estados entre dos estados por tanto no se contemplaba otro tipo de violencia por ejemplo los conflictos internos que son más recurrentes luego de 1990 la falta del funcionamiento del sistema de seguridad colectiva del capítulo 7 de la carta de naciones unidas ha favorecido el fenómeno de las interpretaciones de la prohibición algunas de ellas que son muy discutibles principales cuestiones a debates que se debe entender por fuerza está prohibida la fuerza armada directa indirecta también la amenaza directa o indirecta la gravedad ahora qué ocurre con las represalias económicas estas pueden considerarse fuerza o no contra la integridad territorial o independencia política del del estado tiene un carácter mucho más objetivo comprendiendo acciones de violación de fronteras sin embargo el resto tiene un contenido mucho más ambigua la discrecionalidad del consejo de seguridad o en cualquier otra forma es incompatible con los propósitos de las naciones unidas por ejemplo que ocurre con la intervención armada para conseguir la libre determinación de los pueblos a la por la protección a los derechos humanos ese es el problema está este artículo fue creado en base a conflictos solamente entre naciones y estado y ahora son mucho más recurrentes los conflictos a nivel interno dentro de la misma nación estado problemas de carácter religioso o de problemas de carácter cultural que son además mucho más peligrosos la legítima defensa que menciona el artículo 51 de la carta de naciones unidas dice ninguna disposición de esta carta menoscabará el derecho inmanente de legítima defensa individual o colectiva en caso de un ataque armado contra un miembro de seguridad de un miembro de las naciones unidas hasta tanto el consejo de seguridad haya tomado las medidas necesarias para mantener la paz y la seguridad nacionales esto quiere decir que además del uso de la fuerza hay un artículo de esta carta donde habla de una legítima defensa y es por eso que se han producido los conflictos internacionales hay varias condiciones del uso del de además de utilizar este postulado anterior que es la legítima defensa esas son la necesidad de acudir al recurso armado la proporcionalidad que a mí me atacan con armamento aéreo y con armamento terrestre se supone que yo puedo ser proporcional a eso y también defenderme con armamento aéreo y armamento terrestre hay la inmediatez yo puedo contestar inmediatamente como nación estado porque no voy a dejar violar mi soberanía hay la provisionalidad y la subsidiariedad es lícita la legítima defensa preventiva porque hay países que acuden a éste a éste término para defenderse o para atacar a un estado vecino el sistema de seguridad colectiva de la onu nos habla del mantenimiento de la paz de la obligación de la del arreglo pacífico de controversias y de la provisión del uso de la fuerza además aplica el sistema de seguridad colectiva si fracasa este capítulo 4 aparece el capítulo el capítulo si fracasa el capítulo sexto aparece el capítulo séptimo que del artículo 39 51 de cartas de naciones unidas habla el consejo de seguridad a través de sus artículos 24 y 25 que es un órgano político con discrecionalidad que determinará recomendará o decidirá qué hacer en estos casos no olvidemos que el capítulo 7 de la carta tiene varios artículos entre ellos el 39 el 40 el 41 y el 42 que hablan de la amenaza de la paz del quebrantamiento de la paz del acto de agresión también el artículo 40 nos habla de medidas provisionales de medidas colectivas el artículo 41 y el artículo 42 medidas colectivas que impliquen además el uso de la fuerza que puede ser a través de un comité de estado mayor muchísimas gracias por su atención y espero sus novedades a través del entorno virtual